Mi corazoncito está de luto por tu amor Prende dos velitas y te escribí una canción Es un poco necio y se llena de complejos Pero sé que tu dueño mira que imaginación No le digas a nadie lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco Y no se lo comente al pueblo No le digas a nadie Y que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando esperando tenerte conmigo Y que va Que el corazoncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Que el corazoncito es mío, 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 mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura Dónde nos un cráneo K.O.B. Get used to it Get used to it Pesan los años y aún estoy aquí Tú sabes lo mucho que te amo Y no existe una malicia en mí Tú y yo Que respeté todas las noches que me negaste por el poder del amor Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era él que te entendía Y me robó este tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, baby Dile que lo voy Y lo detesto Por tener lo que fue mío Que el culpable ha sido yo Que hoy lo considero un enemigo Lamentando mi perdida En la batalla por tu amor Recárcale que no duermo de noche Imaginando que en el sexo Él te demora con pasión Me falta valentía Para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría su perro Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Creer que yo era el único Que tú amarías Qué estúpido Fulano con el prensa Amarme Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Que los pitados y sospechan los vecinos Que mueres por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino Señor Si cometemos un delito Quiero amanecer contigo Pero a Daniel Llevarme caro por tentación Tú y yo no somos distintos Que travieso sos Y que bien se siente En la Llevarme caro por tentación En la levarme Quintana Jira No, no, no Esta amistad me agrada pero exige un poco más Siempre he sido sincero y hago lo que siento Cogeré el atrevimiento aunque me vaya a cachetear Póngame atención si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura, no se arrepentirá Yo traigo protección, usted traiga su cuerpo De viernes a domingo yo no quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor, dime que te excita y tu posición Seré el maestro en mi casa en la escuela Córtate bien y aprende cosas nuevas Qué lindo cuerpo tienes, acuéstalo en mi cama Pide lo que tú quieras, que te empiezo a acariciar No mires el reloj, olvídate del tiempo No dañes la ocasión y apagues el celular Ninguno somos míos y esto no es un delito Si de algo no se acusan, ríate que yo era igual Mi capacidad no es a mi manera Si te gustas suave lo hago como quieras Cuidao y piensa que lo mismo es muera Prepárate pa' la gozadera Yo te fui mi claro, te dije lo que quiero En este mundo faltan más personas como yo Disfruta del momento, que aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo, uso le tienes que dar Yo no hablo mucho ni regalo, ni pa' conseguirte ma' mi brava solo Yo soy judío y ni yo no sé de nadie Pero tengo trucos y pocas palabras Pienso a lo bien, te invito a mi cama Pero eso ahorita suena la guitarra Lenny Previsa mi bachata, amiguita Bananas No, 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 no Ay, me está al lado a mí Ay, me está al lado a mí Yo quisiera amarla Ay, me está al lado a mí Señorita, perdone por la mala ocasión Voy a troncharle los sueños brevemente en el amor No quiero lastimarla, nunca fue mi intención Pero si no me expreso, voy a empeorar la situación Ay, esto no es anatomía No hay que darle tiempo al tiempo Amo a otra, así es la vida Y eso el mundo lo sabía Estoy muy convencido, usted sería el mejor partido Pero nadie elige a quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla como usted Se lo merece y no puedo Aunque quiero No me sale del pecho Lo intento y me freno Y la cobardía por no herirla me mantuvo en silencio Hoy confieso, llevo años viniendo Como inventarme sentimientos que en el alma no han nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad Aquellas lágrimas que vio no eran de alergia Es depresión Sé bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella en su infierno me enamora It's your own meal, girl 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 If tomorrow you feel lonely, it's okay Te prometo, princesita, volveré Please stop the crying, se me va el avión When you miss me, por nuestra canción Aquella canción de amor que nos fascina a los dos The song we always play with, it makes me love Me la pena, se me la have to go No me digas adiós Since I'm alive, you don't get what you want Me duele mucho tenerme aquí alejas Baby girl, you know how you're my boo Y te prometo que en mi mente estarás tú Y aquella canción de amor que nos fascina a los dos The song we always play with, it makes me love No me la pena, se me la have to go No me digas adiós Tell me that you miss me Tell me that you love me and you need me Say it girl, before I go Dime que me amas Dime que en el dedo tú me extrañas Dime esas palabras Me voy de amor Tell me that you miss me Tell me that you love me and you need me Say it girl Yo sé la primavera Y nieve en mi quisqueya Cuando se funda una estrella Y el diablo entró una iglesia Si es que llegue ese momento Que tú ya no me quieras Revísate, eso no es normal Las nubes no se caen del cielo Por fuerte que es el viento No es tu amor, hay turbulencia Pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco Y muere en el intento Revísate, eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Repito, no es normal Porque fui el primero en ti morena Y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tú y yo soy mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Ni que no es que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar Es normal si todo está escondido Que nuestro idilio llegue a su final Es normal si todo está escondido Que tú duermes con otro y otra tenga que besar Y ponga la tensión Si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura No se arrepentirá Yo traigo protección Usted traiga su cuerpo De viernes a domingo Yo la quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor Dime que te excita y tu posición Seré el maestro Mi casa en la escuela Cuórtate bien y aprende cosas nuevas Qué lindo cuerpo tienes Acuéstame en mi cama Pide lo que tú quieras Que te empiezo a acariciar No mires el reloj Olvídate del tiempo No dañes la ocasión Y apagues el celular Ninguno somos niños Y esto es un delito Si diablo no se acusa No ríete que yo era igual Mi capacidad no es a mi manera Si te gusta suave Lo hago como quieras Cuidao y piensa que lo mismo es muero Prepárate pa' la gozadera Yo te fui mi claro Te dije lo que quiero En este mundo faltan más personas como yo Disfruta del momento Que aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo Uso le tienes que dar Yo no hablo mucho ni regalo Y pa' conseguir tomo mi lado solo Yo soy judío y yo no sé de nada Pero tengo trucos y pocas palabras Pensalo bien, te invito a mi cama Y de eso ahorita suena la guitarra Aventura Amor Escucha las palabras De Romeo Será este un sueño Que te perdí Que en verdad Ya no te tengo Cuanto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será posible Un día olvidar Aquel romance Apasionado Será posible Un día decirte Que por fin Ya no te amo Lo dudo mucho Mi amor Es como ver Un pez del mar Poder volar Y aunque te deje Fuiste Te invento Te invento El amor De Dios Dar instrucciones Para evitar El sufrimiento Llego Llego en mis venas La magia De tus besos El fruto De este amor Lo veo Como muero El fin De la volada Tú saliste Ahora Hoy por ti Yo estoy sufriendo Aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste A querer Y me hiciste Un daño Fuiste mi profesor En el amor Y en tus clases De amor No me enseñaste De lo malo Si me enseñaste A querer También enséñame A olvidar Esto que siento Porque eres Tu niña querida La mujer A quien yo amo Y a quien quiero A veces quiero llorar No A veces quiero gritar No Pensar que me hiciste Hombre La primera Que me tocó Y no te puedo borrar Fuiste tú Mi gran ganero Tentación De mis deseos Solo tú Solo tú Mi cuerpo Lleva tus huellas Me robaste Mi inocencia Y mi luz No va a parar Sabes que pienso Si esa noche Te la recuerdas Como la recuerdo Yo Te la recuerdo Yo Más bien lo dudo Yo la vi Y tú Me dormí a hablar Dicen que los hombres Somos pedos Y jugamos El amor Pero nunca dicen Cuando las mujeres Quieren A los hombres Como yo A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste Hombre La primera Que a mí me tocó Y no te puedo borrar Otra Otra Otra